Con el final de julio, la Escola de Stiu de la Universitat Politécnica de València se despide hasta el próximo curso. Este año el lema ha sido la Escola de la Igualtat. Durante todo el mes, los tres campos de la Politécnica, Vera, Gandía y Alcoy, han acogido a más de 1.300 niños y jóvenes con edades comprendidas entre 4 y 15 años, que han disfrutado de juegos y actividades con los que se han divertido y ha aprendido mucho. Hemos venido el primer año y me ha gustado mucho. Hemos ido a acampamentos, hemos hecho muchas excursiones, hemos ido a Lego, Espero y Huerta, hemos hecho muchos talleres. Lo que más me ha gustado de la Escola es la rabia. A mí me ha gustado cuando me ponía eso y oía las canciones. Esa es la rabia. Este año la actividad estrella ha sido experimenta.upv.es, una iniciativa con la que se ha acercado mediante talleres y laboratorios la ciencia y la tecnología a los más peques, que además han conocido de primera mano las instalaciones y actividades que se realizan en la Politécnica de Valencia. Podemos decir eso, que ha sido un éxito, que vamos a apostar en esa línea para años venideros y si ya uno de nuestros objetivos era que los niños conocieran la universidad y la sintieran como su casa, con esta iniciativa pienso que hemos conseguido un poquito más. Pero experimenta.upv.es no ha sido la única novedad. Los padres pueden matricular las fichas por quincenas, que ha sido un esfuerzo, porque eso ha sido un montón de cambios en monitores. Después, que quien volviera a darnos a dinar tenía la posibilidad de menjar aquí en la Bella y se replegaban después de dinar. La ayuda de los monitores ha sido extraordinaria. Y después, la tercera novedad ha sido el experimenta.upv.es. La Escola de Estud cierra la edición de 2015 de nuevo con un gran éxito, con la intención de consolidar las novedades y seguir mejorando.